Música Creo que cayó alguien por aquí, bueno Mira ahí vino Y bueno gente pues estamos en una nueva partidilla de Free Fire El día de hoy estamos en una clasificatoria Tenemos los puntos dobles activos Ya que en esta partida puedo subir a A Diamante 1 gente Si sale una partida chida Vamos a subir a Diamante 1 banda Así que vamos a darle duro Como pueden observar va a caer bastante gente aquí hoy Es la primera partida que juego del día Todavía estoy medio frío Pero eso no va a evitar que gane esta partida banda O que salga una partida chida Ahorita está un evento donde te dan a Joseph Pero yo pensaba que te dan el personaje gente Pero no, solamente te dan el icono de Joseph Se me hizo una estafa O sea, no entiendo para qué alguien querría gastarse Sus cajitas esas que te dan Y en vez de cajas de armas Comprar un icono O sea, no entiendo la verdad Pero bueno O sea, no sé qué pedo No sé qué les pasa Por la cabeza Garena Pero bueno Ya han hecho muchas cosas Ya han hecho muchas cagadas Así que Creo que es normal Que hagan otra más Pero bueno O sea, ya Quién sabe Tal vez si haya gente que le interese Comprar un icono Bastante loot O sea, me está dando bastante loot Me sorprende Normalmente me suele ir más de loot En estos lugares Pero ahora me está yendo mucho mejor Estoy diciendo muchas palabras raras O mochas gente Disculpen eso No sé qué pedo Pero bueno Vamos a seguir dándole Quiero encontrarme a alguien la verdad Ya quiero encontrarme a alguien wey Ya voy bastante bien de chaleco Y todo eso wey Ahorita estoy usando el defecto Llevo usando el defecto Un tiempecillo Y pues Me está Me está gustando Porque tiene Es que tiene sus ventajas Sus ventajas gente Es como todo Es como el precision Mira También tiene sus ventajas Y desventajas Porque bueno Con el defecto Cuando alguien va corriendo Tú le apuntas Y le haces esto O sea Le apuntas Le desapuntas rápido Y le vas a dar más balas wey En cambio Cuando hay un enemigo Y está quieto Y tú quieres darle En la cabeza Con el defecto Es más difícil Porque la mira Siempre se va a dirigir Al pecho wey Y aunque la quieras mover Y quieres apuntarle a la cabeza Va a ser complicado Es más complicado Entonces Tiene sus desventajas También wey En ese sentido Si es más difícil Y aparte de que ahorita Ya no está Creo que el truquito Creo que ya lo quitaron O no estoy seguro Creo que hay una manera De hacerlo Pero es más complicado No sé Algo así Ah ya no me acordé Ah no no Aquí no está el planeador ¿Verdad? No Wey Fuck Wey no entiendo Porque aquí hay una oferta Gente que Que te rebajan 0% wey O sea Dicen menos 0% What the fuck Vamos a caer por estos rumbos Y vamos a lootear rápido Gente Uy cayó alguien aquí Wey literal Que pedo Que pedo Que pedo Que pedo carnal Wow Ok Creo que es malito Wey Vale muerto Gente rápido Vamos a lootearle Lo que tenía Este compita Creo que se alcanzó A lootear todo Así que Me gusta wey Porque Si no hubiera alcanzado A lootear todo No me hubiera podido Llevar todas sus cosas Wey Así que bien Buen trabajo Carnalito Ah no mira Aquí hay un casco Wey No he looteado todo bien Ya me acordé Wey Que pedo O sea que pedo con mi vida Wey Ya tengo mochila Nivel 3 gracias El token del brother Oye wey Pero si es cierto Creo que ya no tengo token Porque Ahora cuando mate Ya no me dan nada Wey Si es cierto Brother Ya me acordé Que ya no tengo token Tengo que comprar tokens Gente con los Los fragmentitos Ya hace falta comprar Tokens con los fragmentos Así que Ahorita después de la partida Voy a ver eso Porque Que esta pasando brother Todos tienen tokens Menos yo wey Hoy en día ya El scanner y el token En la partida Es indispensable En clasificatoria wey O sea porque te da una ventaja Muy grande Que muchísima gente Esta aprovechando Y si tu no la aprovechas wey O sea WTF brother Te vas a quedar afuera man Mi gata ya quiere No 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 Oye se quiere acostarla En mi mouse Ah no ahí esta Pasa la nueva gente Wey va uno wey Vale Vamos a escondernos Acá atrás wey Un tracito de las cajas Ya que no tengo Otra cobertura Y sabes que voy a hacer Voy a rodearle wey Para tener una mejor cobertura Una mejor posición wey Y que haya menos probabilidades De que me salga Un rancio Aunque esta peligroso wey O sea estoy en una O sea En una situación peligrosa Porque hay gente alrededor Y yo estoy aquí Looteando como si nada wey O sea como si no hubiera monos en la costa Y me Y no me gusta esto De que nada me estén dando paredes glue wey O sea no me han dado Mucho paredes glue De hecho no me han dado ninguna En estas dos últimas partidas Que he jugado Y eso no me gusta nada wey No me gusta que no me den paredes glue wey Mira ahí hay una Vamos a ver Muerto gente GG Oh my god Oh shit Ok boys Ok my boys GG well played dude Oh my god wey Que buena Vieron esa reventada Que les hice con la MF40 Uy Ahí hay uno más No Dios santo wey Bueno gente Eso es lo malo de caer en Brasilia wey Que literalmente te van a Hasta A Llegar 20 vatos wey Vieron eso banda Ahí si hubiera tenido una pared glue Me hubiera salvado En esta ocasión voy a caer Ya que caí en la otra partida En un lugar más De rush wey En esta voy a caer en mi masaje Aquí me desactivé los puntos dobles gente Porque Lo que hago es simplemente Activármelos en la primera partida Que es donde más puntos te dan Y de esa forma ganarme Pues unos puntillos extra No Osea si me gano 20 Me gano 40 De cosas así wey Que bueno Solo lo voy a hacer así wey En las primeras partidas Me lo voy a activar Ya después ya no Que horripilante loot Vamos a agarrar esto Boca de pistola Eso por aquí wey Muy bien Creo que cayó alguien por aquí wey No se seguro Mira ahí Ahí vino Muerto carnal Eso es lo que tienen que hacer gente Tienen que apuntar siempre la cabeza wey Vieron osea De no haber sido por ese tiro a la cabeza Que le di al final wey Hubiera muerto Pero porque me salve Porque en todo momento estuve Subiendo la mira un poquito wey Hasta que funcionó Y bueno Se murió wey Eso es lo que hacen los tryhards wey En la partida de hace rato También fue lo que me salvó wey Las dos kills que me hice con la mp40 Tuvieron tiros a la cabeza Y literalmente Uy mira 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 Este brother ya está muerto No más no le han avisado Vamos a agarrar esto Ah gente y también me dijeron que Bueno no me dijeron wey Sino que vi en un video Que tienes que llevar la cazuela siempre Porque esa es la que te protege de los tiros Y yo siempre llevo las katanas O el machete wey Cuando en realidad No es lo que se tiene que llevar Es la cazuela Para que cuando te disparen Por espaldas De hecho wey Cuando te lleguen por atrás Eh Tener una cobertura Literalmente wey O sea La cazuela sirve Para evitar los tiros Así que bueno gente Si no sabían eso Ya lo saben Voy a empezar a Aplicar esa estrategia A ver si me va funcionando Y si veo que Que si me sirve De verdad Pues la voy a empezar a aplicar gente Bajaron el rate De las paredes glue Ok gente Porque literalmente En estas últimas partidas Nada de nada carnal eh Nada de nada wey Una pared glue wey En En las tres partidas En todo el loot wey Y de hecho ni siquiera Yo la encontré O sea Fue de alguien que maté Entonces Una pared glue O sea De verdad wey No quiero usar la pared Que tengo La única The only one But I'm not the only one ¿Cuántas granadas tengo? Tengo dos Tengo una mina Che boludo Anda una mina Muerto también gente Bien Les digo wey Es lo malo del defecto Anda Que es más difícil Dar en la cabeza Así que Bueno Una de las cosas Que si Creo que Tienes que hacer Con el defecto Es Cuando Vayas a dar headshot Disparar solo Cuando estés totalmente Seguro de que Le vas a dar en la cabeza Entonces si tienes que ser En ese sentido Más rapidillo Vamos wey Esta se gana Esta se gana Porque se gana Y esta se gana Porque tenemos que subir A diamante uno ya wey Tenemos que subir A diamante uno Vamos a subir A diamante uno Ay que pánico Me dan las garitas Wey neta Es horrible Gente Estos deberían de eliminarlo Del juego De verdad Basuras wey neta O sea Cada vez que veo una garita Es de que literalmente Me dan ganas de usar La pared glue Porque siento que Me va a salir alguien wey Siento que me va a salir Alguien de la nada De la garita Es muy feo wey Es una sensación muy fea Para los que no nos gusta Campear ahí Para los que campean Seguramente dirán Uff es lo mejor del mundo wey Pero bueno Vamos a ver la zona Mi gente Y mira wey Ya nos llevó directamente Hacia el borde Así que Vamos wey Vamos duro No gusta nada wey 21 de vida 21 de Daño que se lleva El compito wey Una limpieza De jugadores wey Por ahí No se ve a alguien aquí wey Es que me parece raro wey O sea Esto es una posición muy mala Uff Mira 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 No ya sabía que iba a llegar Alguien por atrás wey Vamos a ver cuantos puntos Nos dan Uy Más que que Más 102 wey Que pedo gente Jajaja Más 102 wey De no Más 102 wey De no Más 103 wey Más 102 wey Más 104 wey Piéns Tide